Estoy por supuesto muy feliz y muy contento, pero interpreto que esto es un logro de todos los que trabajaron junto conmigo, o yo trabajé con ellos en la Escuela de Caminos por muchos años. Personas que fueron muy brillantes y esto que yo recibo en realidad también va mucho para ellos, así que muchas gracias. Con gran emocionalidad por supuesto, porque realmente no lo esperaba, porque nosotros considero que el trabajo que hemos realizado es en el Colegio Central Universitario y ahí es donde yo digo que nadie es nuestro colegio y todos lo somos, los que se fueron, los que dejaron impregnados sus paredes de anécdotas y vivencias y a los que ahora llenan de presente sus ambientes. Bueno, de todas maneras ha habido un reconocimiento y lo agradezco, ¿no es cierto?, profundamente y vengo en representación de todo ese grupo que hemos sabido trabajar en esta institución educativa para la provincia de San Juan. Y la alegría de tener, bueno, estamos cumpliendo 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, pero el colegio el 5 de abril cumple 58 años. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante que él siga siendo un referente para todos los chicos, todos los estudiantes, a pesar de su pérdida que nunca se supera, porque la figura del desaparecido es lo más perverso que le puede pasar a una familia, pero con todos estos homenajes él sigue estando en la memoria de todos. Ahora fue nombrado, o sea, comedor gratuito, Juan Gutiérrez y el otro comedor del Palomar también. Ha sido, lo llevan mucho en la memoria los chicos, un gran referente y eso para nosotros es un gran orgullo.